Hola amigos, bienvenidos al Minuto Tecnológico de la AIG. Hoy venimos a hablar de seguridad tecnológica o seguridad informática, que es en principio las medidas o cuidados que debemos que tener al momento de utilizar esta potente herramienta que es la Internet. Al igual que en el Diario de Vivir, cuando vamos por la calle no le decimos a la persona o a cualquier persona que nos encontremos en la calle nuestro nombre, nuestras direcciones de correo electrónico ni ningún tipo de información personal acerca de nosotros. Es lo mismo en el mundo virtual. A través de las redes sociales, a través del Facebook, el Twitter, el Instagram o demás, no debemos proporcionar información privilegiada o privada a personas que no conocemos en la vida real o con las cuales no tenemos un contacto directo. Existen hoy día muchas herramientas, programas, software que se utilizan para prevenir que nos sustraiga información de nuestra vida privada o de nuestras herramientas. Sin embargo, la primera línea y medida somos nosotros mismos, no brindar información a personas que no conocemos. Y esto es principalmente más importante en los niños y en los adolescentes, que muchas veces al desconocer estos temas, se vuelcan a las redes sociales brindando informaciones privadas del lugar de trabajo de los padres, lugar de residencia, cuando se encuentran solos, cuando no, lugar donde viven, las escuelas a las cuales asisten, etc. Y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta e inculcarle a las personas más pequeñas o a los niños o a los adolescentes de nuestros hogares a no divulgar información pertinente a la vida privada de cada uno de nosotros. Una de las medidas de prevención que podemos tener en cuenta son, por ejemplo, tener actualizados siempre nuestros sistemas operativos. Ya sea sistemas operativos basados en Apple, ya sea sistemas operativos basados en Windows, siempre requieren de actualizaciones que se generan de manera automática. Debemos permitirle a estos software actualizarse de manera constante, ya que los mismos incluyen dentro de estas actualizaciones medidas de seguridad para prevenir el robo de información. En el caso de los padres, les recomendamos contar con software que les llaman normalmente control parental, que es el cual se limita el acceso que tienen los niños o los adolescentes a los sitios web, así como también la información que puede ser realizada en el sitio remoto. También contar con un antivirus de una casa reconocida y tenerlos siempre actualizados. Esto es todo por el momento. Gracias por acompañarnos en el Minuto Tecnológico de la AIG. Saludos.